No hay una región en el Perú que no tenga sus chifas. ¿Y cuál es mi plato favorito? Es el pollo enrollado con calú guantán. Y además hay una situación medio graciosa. Si vamos a comer chifa, tiene que ser acompañada de nuestra hincacola. Chifa hincacola es almuerzo agradable y asegurado que nadie se va a quejar. O sea, esto es una ofensa en un país que ella ha llevado al desastre. Ese es el tipo de entrevista que a ella le encantaría. Porque aquí la acostumbraron muy temprano, después de que cayó Pedro Castillo, a que era inteligente, que era distinta, que superaba ampliamente porque tenía capacidad de convocar a grandes técnicos para el gobierno, pero que terminó en la práctica mostrando su verdadera esencia, que está provista de un alto nivel y dosis de autoritarismo, arbitrariedad, matonería, y por supuesto también de un alto nivel de ineficiencia, ineficacia y de corrupción que hasta ahora no es respondida. Es realmente ofensivo que una presidenta de la República, habiendo producido ser protagonista de una de las crisis más profundas y graves que hemos tenido en nuestro país, vaya y se exprese en la única entrevista que ha dado en los últimos tiempos de la manera tan grotesca y grosera y ofensiva como habla con naturalidad de lo que por supuesto es hiriente y nada importante para un país que no solo tiene hambre, no solo que tiene miedo y está arrinconado por la delincuencia, sino que tiene cuidada su dignidad pero todavía no la expresa como corresponde, más allá del malestar que por ahí sale en un número o en alguna encuesta. Y de eso se vale la señora para, en nuestra cara, burlarse como lo ha hecho pensando en que seguramente no iba a tener esto la repercusión que tuvo. Y esto es producto de que no le interesa a la gente. Quiero un país donde la niñez tenga futuro, en pocas palabras, donde la pobreza se acorde, donde tengamos más hospitales, evitar las colas, buscando una cita de meses para ser atendidas, donde cuando regresen a casa las mujeres, las niñas, los adolescentes regresen con bien y no sean asaltadas a mitad de camino. Bueno, pero para que los niños y los adolescentes regresen con bien, primero que no tenían que matarlas, como hicieron con algunos de ellos cuando salieron legítimamente a reclamar por lo que consideraban que era injusto. Un país que avergüenza o una presidenta que avergüenza a un país que se va a llorar fuera y aquí tiene ministros indolentes que dicen que la violación sistemática a niñas y adolescentes a huacú es un asunto que hay que ver con prudencia porque tiene que ver con prácticas ancestrales. La señora se va a quebrarse y a llorar en China cuando aquí en nuestro país hay 600.000 pobres más gracias a ella. Y cuando se han capturado todas las instituciones. Pero yo no sé si usted le cree o no. Y yo no, por cierto, porque aquí también lloró la señora Dina Boluarte cuando le pregunté por Inti y por Brian. ¿Qué dicen ustedes a esos chicos que se movilizaron mayoritariamente en noviembre del año pasado? ¿Qué les diría a los familiares de Inti y de Brian? Mira, primero en su oportunidad me solidaricé personalmente con la familia de Brian y de Inti y me dolió en el alma lo que en algún momento la familia de Inti expresó. Yo tenía mi mundo entero, tenía mi quilla, tenía mi pacha y me quitaron mi Inti. Perdóname, Glaser. Ya saben usted, o ahí tiene, un elemento adicional para ver si le queda o no a esta presidenta. Pero claro, el problema no solo es Dina Boluarte, aunque centralmente lo es. Si no es un grupo mayor, una coalición mucho más consolidada, que ha venido en los últimos tiempos utilizando el poder para que todo lo que han querido hacer y no han podido por la vía legítima de la democracia se materialice. Y lo están consiguiendo con nuestras distancias, con nuestras diferencias y con la irracionalidad que marca distancia. Por eso digo, los aprendizajes hay que sacarlo de lo que son las fórmulas para combatir el autoritarismo y si no el fascismo. Francia nos lo acaba de dar. O sea, aquí, si no hay unidad en contra de lo que representan quienes están hoy en el poder, donde Dina es una actriz secundaria, porque el Congreso y sus matones son los que realmente dirigen esa nave, pues no va a ser posible. ¿Qué es lo que se llama?